No te lo vas a creer. Javier Mascherano acaba de ser nombrado como nuevo entrenador del Enter Miami y la conexión con Messi podría cambiarlo todo. Quédate porque lo que se viene para el Enter Miami es verdaderamente histórico y hay más sorpresas de Messi al final que te van a dejar boquiabierto. En una conferencia de prensa que fue toda una sorpresa, Javier Mascherano fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Enter Miami. Luego de la salida de Gerardo Martino, el jefecito, asume el desafío de liderar al equipo hacia una de las temporadas más exigentes de su corta historia, incluyendo el Super Mundial de Clubes a mediados del 2025. Jorge Mas, uno de los fundadores del club, no se guardó nada y habló de la gran confianza que tiene en Mascherano para llevar al equipo a lo más alto. La llegada de Mascherano a Enter Miami no es algo casual ni una decisión tomada a la ligera. De hecho, Jorge Mas compartió como en 2019 ya había tenido un encuentro clave con Javier. Aquella noche en su despacho fue donde todo comenzó, una larga conversación sobre fútbol, filosofía de juego y la visión que ambos tenían para el futuro. En ese momento, Jorge ya pensó en la posibilidad de que Mascherano se uniera al proyecto, aunque inicialmente fuera como jugador. La conexión estaba allí, y el sueño de tenerlo como parte del club nunca desapareció. Ahora, cinco años después, el sueño se ha hecho realidad, pero en un papel más relevante de lo que se había imaginado. Mascherano llega con la responsabilidad de ser el líder que lleve al equipo a alcanzar metas ambiciosas, y Jorge Mas no escatimó en elogios hacia Javier, destacando no solo su experiencia futbolística, sino también sus cualidades humanas. Es un gran ser humano, tiene una experiencia descomunal, tanto con jóvenes como con los futbolistas más importantes de nuestro club, dijo Jorge. Mascherano, visiblemente emocionado, también compartió sus primeras impresiones. Con un tono humilde pero determinado, aseguró que tomar las riendas del Enter Miami es un reto mayúculo, pero también una oportunidad única en su carrera. Es un placer, un privilegio poder estar acá. Es un reto enorme para mí y lo tomo con mucha ilusión. Poder entrenar a este club que tiene un proyecto tan ambicioso, con grandes nombres y gente muy joven, es algo que me llena de ganas. La decisión de Javier Mascherano de aceptar este desafío no fue sencilla. No estaba en mi cabeza esta oportunidad, confesó. Mascherano estaba completamente enfocado en preparar el torneo sudamericano con la selección juvenil de Argentina cuando se presentó la oferta del Enter Miami. Fue un momento de esos que llegan de sorpresa, y después de reflexionarlo, Javier decidió que era el paso correcto en su carrera. Vi la oportunidad de dar un paso grande en mi carrera como entrenador, aseguró. Dejar la selección sub-20 fue una decisión complicada, pero también vio el potencial y las posibilidades que le ofrecía un club en crecimiento como el Enter Miami. Durante la conferencia, Mascherano también habló de las expectativas para la temporada. Fue muy claro, sería hipócrita si vengo y prometo títulos, dijo. En lugar de eso, prometió trabajo duro y compromiso para hacer del Enter Miami un equipo competitivo en todas las competencias. Queremos llegar con opciones de títulos en todas las competencias. Tenemos el Mundial de Clubes, donde nos vamos a enfrentar a equipos mucho más poderosos y con más historia, pero tenemos que armar el mejor plantel posible para competir con nuestras armas y hacer el mejor papel posible, punto. Mascherano también resaltó la importancia de tener un grupo unido y con una mentalidad ganadora. La temporada 2025 será una de las más desafiantes para el Enter Miami, y Javier quiere que el equipo esté preparado para luchar en cada torneo, desde la Conca Champions hasta el Super Mundial de Clubes, pasando por la MLS. Es un calendario duro, pero tenemos las herramientas para competir de igual a igual con cualquiera, agregó con confianza. Pero aquí no termina todo, porque el papel de Messi en esta historia es más importante de lo que parece. Jorge Mas incluso consultó con Leo antes de tomar la decisión final. ¿Será Messi clave para el éxito de Mascherano como entrenador? No te despegues, porque vamos a entrar en detalles sobre su influencia y qué opinó Mascherano sobre su relación con Leo. Cuando se le preguntó sobre su relación con Lionel Messi, Mascherano fue claro, nunca negué mi amistad con Leo, dijo. Pero también quiso dejar claro que su relación personal con Messi no influiría en sus decisiones como entrenador. Estos desafíos están para demostrar lo que uno vale, para mostrar las condiciones y para que uno está hecho. Aunque Mascherano y Messi comparten una gran amistad desde su época en el Barcelona y la selección argentina, Javier insistió en que sus decisiones serán siempre pensando en el beneficio del equipo. Jorge Mas, sin embargo, no dudó en admitir que consultó con Messi antes de tomar la decisión de contratar a Mascherano. Hablé con Leo, como hago con muchos jugadores, dijo Jorge. Tuvimos tres candidatos, pero nunca dudé que Javier era el indicado. La influencia de Messi, tanto dentro como fuera del campo, es indiscutible, y tener a alguien con quien comparte una visión similar podría ser clave para el éxito del proyecto. Mascherano también explicó cómo planea separar su relación personal con jugadores como Messi, Busquets, Alba y Suárez. Claramente, no solamente me une la relación con Leo. Tengo otros tres jugadores con los que he jugado mucho tiempo y tengo una relación muy cercana y no la voy a negar. Pero se separan las cosas. Es mucho más fácil cuando uno tiene esa cercanía. Mascherano está decidido a mantener una relación profesional y no poner en juego los años de amistad por su cargo como entrenador. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el FC Barcelona también está dando de qué hablar. Anzi Flick, el nuevo entrenador del club, celebró una victoria crucial frente al Mallorca que los mantiene como líderes en la liga. Flick describió este triunfo como un punto de inflexión para el equipo, tras una serie de resultados complicados. A pesar de las bajas, incluida la ausencia de Robert Lewandowski, el equipo se mostró sólido y logró sacar adelante el partido. Flick decidió darle descanso a Lewandowski, quien ha tenido muchos minutos de actividad en la temporada. Siendo honesto, ayer no estaba a pleno rendimiento y tuve la sensación de que era buena idea darle descanso, explicó el técnico alemán. Y a pesar de la ausencia del goleador polaco, el equipo no defraudó. Una de las grandes sorpresas del partido fue Laman Yamao, el joven de tan solo 17 años que está demostrando ser una de las joyas más prometedoras del club. Lamine provocó un penalti, dio una asistencia y tuvo un rendimiento brillante en el campo. Lamine siempre es importante, puede hacer diferentes cosas y también pudo marcar algún gol, destacó Flick. Con este resultado, el Barcelona mantiene una semana más su liderazgo en la liga, lo cual es crucial para mantener la moral alta en un momento decisivo de la temporada. Flick también se mostró optimista respecto al rendimiento de los jugadores que regresaban de lesión y la importancia de dar libertad a los futbolistas para decidir quién tiraba el penalti. Este tipo de decisiones ayudan a mantener la cohesión en el grupo y permitir que los jugadores se sientan cómodos y confiados en el campo. El Entro Miami tiene un futuro lleno de desafíos con Mascherano al frente y el FC Barcelona está apostando fuerte por su juventud. ¿Qué opinas tú? ¿Será Mascherano el entrenador que lleve al Entro Miami a lo más alto junto a Messi? ¿Y veremos a Lamine y Moe brillar más que nunca esta temporada? Deja tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de todas las noticias más emocionantes del fútbol. Nos vemos en el próximo video.